Residentes en el distrito municipal de Senoví, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestaron solidaridad este jueves con el niño Yair, quien padece cardiopatía. Necesita una intervención quirúrgica, cuyo costo asciende al millón de pesos. Él tiene un mes y seis días de nacido. Él nació con una condición, o sea, con una cardiopatía, llamada atresia pulmonar. No se le desarrolló la venita que va del corazón al pulmón. Hay que intervenirlo quirúrgicamente y es una cirugía urgente y también muy costosa. En el único lugar que se hace en el país es en Sedimar. Y estamos pidiendo el apoyo, la ayuda y la colaboración de todo el que pueda, porque es muy costoso. A solidaridad, en apoyo del niño, en nombre de todos somos SEMI. Porque como lo hicieron conmigo, quisiera que lo hagan con el niño. Que todo el que pueda poner su granito de arena, diga presente. En voces han unido para compartir la información, para buscar ayuda y cubrir los gastos de dicha operación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.